También así le decían ciruelo. Ya estamos acá, les saludamos con mucho gusto. Hoy mesa completa. Muchos periodistas hoy nos encontramos en... Bueno, muchos periodistas nos acompañan hoy. Hay sus excepciones. Mi querido Leo Villalpando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte. Bien, bien, bien. Hoy platicaste con Lalo Herrera. Sí, uno de los pocos delanteros que está haciendo goles como mexicano, junto con Bravo, es de los que está tratando de dar la voz o el gol, el grito de gol por parte de estos delanteros mexicanos y que, bueno, está regresando ahora a la liga para enfrentar a un equipo de León y saber de qué cuero sale más Correa entre Pumas y León. Perfecto, Luis Miguel. Luis Subieta, Luis Miguel, Subieta, ¿cómo te decimos, Tocayo? Luis Subieta, Luis Miguel, ¿no? De la mente artístico. Es que eres Tocayo, por Luis, por Miguel. Es que yo soy Miguel también. Pero yo soy Miguel Ángel. Yo soy solo Luis Miguel. Pero bueno, para aquí y para todos. ¿Y si cantas como Luis Miguel o qué? Jamás, jamás. Si vas a Capulco. Pierdo mi sexo a Pim. ¿Cómo estás? Pues bien, un honor estar aquí de nuevo. No vienes, vino hace 15 días después. Lo asustó a Guerreveres. Sí, no, no, no. La incapacidad de Guerreveres, no es cierto. Se me vinieron a la yugula. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Aquí vamos a tratar de estar todos los jueves. Perfecto. Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Señores, un gusto saludarlos. Bueno, saludarlos, yo veo lo de Tomás Boy como una manera también de distraer lo de Cruz Azul, ¿no? Porque de Cruz Azul habló muy poco, se metió en otros temas que él ni le compete. No, ya platicaremos del tema, doctor Zúñiga. Digo, habrá que ver con qué autoridad va criticando Tomás Boy a ciertos entrenadores, ¿no? Cuando ha tenido años y años de carrera y no ha logrado un solo título que lo pueda avalar como uno de los mejores entrenadores de la Liga MX. Dos nada más. Neta, neta, no son familiares o algo así. ¿Qué horas traes? No, 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 no. Propongo algo. Propongo algo antes de empezar. Saludamos a Alejandro Guerreveres. ¿Cómo estás, licenciado? ¿Por qué no hacemos una toma? ¿Se vale el trishot? Sí, se vale, ¿no? ¿Sabes que mejor que...? No, los tres que se pongan así juntitos. Bueno. Por edades, vas a decir que tienes veinticinco. A ver, no dejen fuera a su abuelito. ¿Mande? Oye, buenas noches, Luis. Buenas noches. Bienvenido a esta tu casa. ¿Qué ha sido siempre? No, pues ya no sé. Gracias. No, nos da mucho gusto que estés aquí. La verdad, te extrañábamos. Ok, igualmente. Y no te vamos a interrumpir más. Ok, gracias. Lo prometemos. Este programa no es lo mismo sin ti. ¿Ya puedo proceder? Adelante, abogado. ¿No estás en un juicio? ¿Puedo proceder? Resulta que observo algo que... Bueno, que confirmo algo que habíamos observado, Luis. Están litigando los medios, los abogados de Vergara y de Angélica Fuentes. Pero comentamos antes de entrar a la... ¿Tienes espacio? Es la primera vez que se menciona el patrimonio de Angélica Fuentes en una declaración ante medios. Me llamó mucho la atención, ¿eh? Nunca habían mencionado... Y neta hay que revisar. Nunca habían mencionado que la masa patrimonial propia de Angélica Fuentes está involucrada en esta cuestión legal. Me llamó mucho la atención y es lo que estábamos analizando antes de entrar al aire. Y por otro lado, para los que están viendo las grandes ligas, están a punto de eliminar al equipo más caro de las grandes... Oye, arriba de 200 millones de dólares de nomina. Es que se preocupe el dueño, a mí qué. Canal de deportes, canal de deportes. Está bien. No, este es de fútbol. Buenas noches a todos. ¿No? Buenas noches. Bienvenido de Nueva Cuerva. Pero quería encontrar otra figura de mano. Es que nada más había esta y esta y yo buscaba una tercera. Bien simpático, ¿eh? Nos pregunta TVS Deportes Bullying que ¿cuántos estadios de MLB conoces? Diez. 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 Bueno, ya han entrado las entrañas de... ¿Y de Liga Mexicana, el Pacífico? Ninguno. Hermosillo, Mexicali, Mochi, Sobregón, Navajoa. ¿Y de Liga Mexicana de verano? No, ahí sí casi todos. ¿Todos? Obviamente, sí. ¿Y de la Liga Invernal de Veracruz? No, ahí sí están chinos, no manches. ¿De la Liga Maya? Ahí sí, jugaban. Oye, ¿por qué no te propones por ir a ver a los partidos de la Liga Olmeco o la Maya? Vamos a hacer que ir a por mi... Por el campo uno, por el campo dos, por el campo tres. La que está haciendo el Roque Valdés, fuera de broma. No, pero tú vas a narrar y nosotros cobramos. Ah, ahorita platicamos eso, está bien. Sí. Como atracción. Ponte aretes. ¡Oh! Imagínate. Hay esos de las... Otra vez, ¿cómo estás, Aguerre de Veracruz? Él lleva tres veces. Estoy muy bien, Aguerre de Veracruz. Estoy contestado. Dijiste como tres veces que qué bueno que estás de regreso. Qué bueno. La verdad es que nos da gusto que nos acompañes. Igualmente. Sangre joven del periodismo. ¿Y cómo estás, Ampiro? ¿Mandé? No, sangre joven, mira. Ahora sí me sacaste una risa desgraciada. Bueno, vamos a... Oye, Luis, ¿quién es mal leído? ¿Luis Castillo o Gerardo Velásquez? No, bueno. Los dos tienen su público. Los dos tienen su público. Eso fue muy polo. Que si no, no volvemos a aparecer tú y yo acá. Si dices la verdad, no volvemos a aparecer. No, no es cierto. Los dos tienen su sector. Ahí vamos, ahí vamos, aprendiendo. Me está enseñando. Ponce también la capoteo, ¿no? Hoy es un orgullo tener a mis dos maestros del periodismo escrito. El toqueador Luis Uvieta y el doctor Guerrero. Me van guiando, me van guiando. A ver qué tal nos queda. Muy bien. A ver, el tema de Tomás Boya. Vamos a encontrar las voces en contra hacia Juan Carlos Osorio. Hoy Tomás Boya me parece que más allá de que diga, no, pero aquí en Cruz Azul es bienvenido. Es como cuando te van a invitar a la casa de alguien y finalmente le dicen a tu mejor amigo, oye, pero este me cae mal, es muy malo, es mala copa. Y de repente, oye, pero eres bienvenido en mi casa, ¿no? Ya ni vas. O sea, Osorio ni debería de ir. Vamos a escuchar y a ver qué dijo hoy Tomás Juan Boy Espinosa, el jefe en torno a la llegada de Juan Carlos Osorio. Como técnico, es un buen técnico, igual que muchos. Para México, no me parece. Nuestra idiosincrasia es muy difícil de manejar. Yo creo que llega totalmente con los ojos vendados. Llega unas eliminatorias que son en noviembre, que ya no son tan fáciles. Yo, feliz de la vida, estoy para, y más, siendo la selección nacional, desde luego, o sea, le daría mi opinión. Osorio, ¿a quién va a recurrir? A los 14 jugadores que hay fuera. Son a lo mejor lo que se requiere para dar a Tole con el dedo al pueblo. Nada más. Hay dos principalmente. Bucetich y Luis Fernando Tena. Aquí en los dos está calificado para hacerlo, pero muy calificado. El concepto que yo tengo del señor Osorio como persona, no tengo ninguna queja. Y como técnico en sí, lo considero un entrenador que trabaja bien, pero dirige mal. Parece que exagera mucho en espacio reducido, aunque hoy digan que hoy está de moda. Yo estoy de acuerdo. No tiene ni siquiera la experiencia, porque él los mejores resultados los logró en Colombia. Fuera de ahí no logró resultados importantes. Él dice que nunca llegó a un mundial. Bueno, qué suerte tuvo que México lo contrata. Porque de verdad que no le veo argumento para ser el técnico de la selección mexicana. Ricardo tiene más méritos que él, Ricardo tiene más méritos que él, Enrique Mesa tiene muchos méritos. Entonces, pero también hay que darle ese elemento a la duda. Puede ser un hombre que venga con un deseo enorme, con capacidad. A veces juzgamos sin conocer. Quiero venir a aprender, está bien. Pues hay que esperar que trabaje y se acabó. ¿Quién soy yo para juzgar cómo debe serlo? No sé cómo llegaron a estas conclusiones. En México hay, y lo puedo decir abiertamente, gente mucho más capacitada que en Sudamérica, por supuesto. Los entradores mexicanos están inmensamente capacitados. ¿Están de acuerdo con la postura de Boy? Yo no. No, no, no. O sea, a ver, cuando llegó el Piojo, ¿tenía la experiencia para dirigir una selección? No, no. O que solo valaban los 15 años de carrera como entrenador que había tenido, ¿no? El título que tuvo con América, pues fue un título prácticamente de último minuto. Cortuito. No, exacto. Pero el título al fin, y sabías que ya había hecho cosas importantes como con Monterrey, que sin haberlo ganado estuvo con mejores formas en ese momento. El problema acá es, no sé si se tiene la experiencia o no. Muchos entrenadores que han estado en México no han tenido la experiencia, a lo mejor, de ser seleccionados. Enrique Mesa tampoco había tenido la experiencia y le fue muy mal al final de cuentas. Pero hablamos de lo que está llegando. Manolo Lapuente, por supuesto que la tiene. Campeón, único título internacional a nivel de selección mayor, Lapuente. Una Copa del Mundo. Que perdió por culpa de Raúl Rodrigo Lara. Pero dirigió, ¿no? Un Mundial, un proceso, multicampeón en el fútbol mexicano. El tipo es como ya referencial, ¿no? Referente en la dirección técnica y tiene la autoridad. Voy. ¿Por qué no está hoy en algún equipo entonces? Además. Porque a él le gusta como tú jugar golf. Por eso. También nada más quiere jugar golf como tú. Ya está disfrutando. Pero nunca se retiró como tal, ¿no? Por eso nunca se retiró. Pero también es porque aceptar lo que muchas veces se... Se da como propuesta. Acá estos que están en contra me parece que tienen... Ahí hay más factores. Por supuesto aquí pasa ya también por una situación de que ellos se sienten despreciados, ¿no? El medio de técnicos nacionales se sintió despreciado hoy. Ah, y ese cheque mi rey también. Por Decio de María, por Santiago, por Memo Cantú. Que prefirieron traer a un técnico internacional que no tiene los suficientes argumentos para tomar una selección nacional de cualquier país. Yo creo que ni siquiera la de Honduras, Costa Rica, Panamá, la que tú me digas en este momento. Y ellos que tienen toda la vida aquí, que no han salido, que no han ido a otro fútbol... Pero la Puente no se sienten suficientemente confiados. A ver, a ver, si no, 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 pero podemos dividir. Hay que decir algo importante. No era un entrenador como para Honduras. La Puente ya ganó lo que estaba suelto. Y lo podemos decir. Ya está del otro lado. La Puente está del otro lado. Simplemente no le gusta. Se acabó, ¿no? Al señor no le gusta. Hugo Fernández tuvo una mala experiencia con el señor Osorio desde su punto de vista. Y por eso tampoco lo aprueba. Tomás Boy se quiere dar a notar como siempre que hay algo de eso. Y es que también es respirar por la herida. Boy es muy bueno para agarrarse a la boca. O sea, eso Boy, pero si interrumpes... ¿Y por qué no le preguntamos a los jugadores? Moción de discusión. O sea, Vicente Matías Bosso, que estuvo con él en el Manchester City. Pero habla maravillas. O sea, no hay un jugador que hable mal de él, de su forma de entrenar, de su forma del parado. En fin, de muchas cosas. Pero aún así, con ese equipo con el que estuvo en Puebla, que tampoco hablan mal de él, no logró hacer mucho. Fuera de Colombia y fuera de la MLS tampoco. En Sao Paulo, ahorita están comenzando a salir voces de que está bien que se haya ido. O sea, vamos a encontrar siempre pros y contras. El gran problema es que hace mucho que no se encontraban tantos contras para una sola persona en este puesto. Hoy hay muchos pros y contras. Más contras que pros que en algún otro momento. Eso es lo que genera hoy esta duda. Oye, es un seleccionador. Ustedes están diciendo, es que con el Sao Paulo, es que con el Puebla, es que con el no sé qué. O sea, de eso olvídate, porque no va a trabajar igual que con esos equipos. Porque no va a tener el tiempo para trabajar como con los equipos. Hoy, y lo decía ayer y a ti también te lo decía después en la entrevista, tiene que ser muy selectivo. Es un seleccionador. Tiene que ver perfectamente bien quién puede darle para cada rival. Ni siquiera para trabajar su método, porque creo que no va a dar tiempo para eso. Aunque le hayan regalado sus bolitas de colores. Hoy lo que hace Tomás Boy, más allá de... Eso me pareció... Más allá del comentario de Boy, hoy Boy se mofa de Juan Carlos Osorio por completo. Antes de arrancar la conferencia que dice... Ay, perdón, perdón, se me olvidó la libretita. La libretita. Por eso, nada más que entienda que también están trayendo técnico que en su país fue campeón. O sea, Boy Boy no tiene la autoridad moral para criticar a un nuevo entrenador nacional. Pero también si le preguntan y él da su punto de vista... No, 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 pero es su punto de vista. Él llega a la conferencia... Él sabrá lo que él dice. A ver, es el punto de vista de una persona. Se me olvidó la libretita para apuntar. Sí, no. Es un punto de vista, él sabrá. No, es que hay mofa. A ver, Leo, no es punto de vista. A ver, uno por uno, espérame. Es una provocación... Ahora, a ver, son contra Tomás Boy. No, no, no. Hay que ser a favor o en contra. No, a ver, Leo. La película hay que verla completa. Tú no la has visto, Aguerrevere. A ver, espérame. Llega Tomás Boy en un tono provocativo y sabiendo que si sale con esa frase, por supuesto, como reportero le tienes que preguntar. Si sale con un mamá provocativo. Ay, la libreta. ¿No? Al estilo de Boy. ¿Sobre qué iban a hacer las preguntas para Tomás Boy? ¿Sobre Cruz Azul? ¿Cruz Azul? ¿No? ¿Sobre él? Lo manipula Boy. Hoy ha hablado de este tema ya mil veces y ha dicho siempre lo mismo. Él está en contra de Osorio. Sí me parece que hoy lo hizo para desviar un poquito la atención. Ah, no lo dudo. Pero también... Aquí lo dijimos, Antier, ¿no? ¿Por qué satanizar a Boy? Eso es cierto. No, no, no. Yo no me lo han dicho. Siempre ha sido así. Pero también... ¿No lo dijo así de chicherito? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, es un punto. Sí, el problema es que la carrera de Boy... Yo pienso que a Tomás Boy, nada más, a Tomás Boy le deberían de poner en Cruz Azul. Mañana en la mañana que llegue la de... Primero cuando dice, ay, Miguelito, Miguelito. Y cuando Miguel le responde, ¿qué le dice en Estados Unidos? A ver, Tomás que se preocupe en ese momento por el descenso de Atlas, que no se mete en esto. Y hoy, Tomás Boy, más allá de opinar y que fue el jefe del Mundial del 86, no pasó nada. Como gran capitán de esa selección, no trascendió esa selección. Quedó ahí como cualquier otro, porque jugaron como local. No trascendió que sí, jugaba muy bien y que era exquisito. Eso es otra cosa. Como entrenador, no tiene ningún mérito. Tiene 25 años de carrera, Tomás Boy, y 17, Cruz Azul. Son 43 años sin levantar una copa. Entendemos que la carrera de Juan Carlos Osorio es más corta. No, una copa. Es más corta, pero es más productiva en títulos. Lo ganó en su país, está bien. Y tiene una historia muy interesante. Cruz Azul, sí. Yo insisto en el tema, hoy el técnico mexicano se siente apestado, se siente que no vale, que no tiene los argumentos suficientes para dirigir a la selección nacional. A ver, vamos a escuchar. Yo pienso que lo ven medio mercenarios. Los que hablan en esta corriente que son en contra, a favor, y los que dicen políticamente correcto. Vamos a darle el beneficio de la duda. Eso. Primero hay que dejarlo trabajar, ver cómo se desenvuelve en su puesto. Te digo, por lo que se ve, se ve que es un entrenador que estudia mucho, que tiene muy claro la idea de cómo le gusta jugar. Y ya lo comentó ayer. Entonces, como te digo, esperemos que le vaya bien y no queda más que apoyarlo para que le vaya bien a nuestra selección. Voy a entrar y ya hay un ambiente totalmente contrario, pues qué ganas tengo de entrar. Por lo menos, dame el derecho de la duda. Déjeme trabajar, déjeme entregar resultados. El entrenador que traigan va a ser muy bueno. Si te digo la verdad, por lo que me han dicho, es muy buen entrenador. Es cierto que tampoco lo conocía mucho, pero sí me informaba mucho más y en Zapolos se ve que ha hecho una temporada y bueno, que es muy bueno. Si la selección la está buscando es por algo, no es por casualidad. O sea, que yo creo que por lo que decía la selección será bienvenido. Ha ido bien en algunos equipos, sé que por ahí estuvo aquí y bueno, no lo conozco mucho, pero bueno, ahora centrarnos nada más en lo que viene el sábado y el martes. Preparar bien a mis jugadores para que él tenga una cartera más amplia de poderlos llamar. Y por lo consiguiente, creo que tanto ustedes, nosotros, todo el medio futbolístico necesitamos apoyarnos, necesitamos apoyar al que hoy es el entrenador de la selección. Y no queda más que respetar, si por ahí un resultado no se da bueno, no empecemos otra vez con que si se tiene que ir, que se tiene que quedar. Creo que es respetar el proceso que él vaya a tener y apoyarlo de la mejor forma. Yo compro más el discurso de Nacho Ambriz. Me parece que es un tipo más allá criticado que porque si no es fashion. Es un tipo que estuvo en Europa preparándose a auxiliar técnico. Es un tipo callado. Y que su mejor manera de hablar es con el trabajo. Ahora, me parece que es bueno. Porque están tan indignados. Ojalá Bucetich, Boy, aprendieran de este tipo. Yo lo que tengo que hacer es preparar a los jugadores. Están tan indignados los que escuchábamos a la primera vez. Entonces, si el proyecto llega a fracasar y se los llegan a ofrecer, que se nieguen a tomar a la selección mexicana. Que digan, no, yo plato de segunda mesa no soy. Porque eso es lo que nos están dando a entender estos técnicos, ¿no? Que ellos plato de segunda mesa no van a hacer. Y tú crees que si a Tomás le jazas, tú crees la selección de Tomás Boy. A ver, ¿en qué cabeza? ¿Ustedes creen que cabría en la cabeza de Decio? A ver, pierde México estos dos partidos. Se complica la calificación. ¿Pensaría en Tomás Boy? No, claro que no. Por supuesto que no. No, pues si no ha ganado un campeón. Bueno, supongamos que en algún momento estuvo candidato. Con dos títulos Boy, tampoco pensarían en Boy. ¿Quién pensarían antes? Al nuevo bombero. A ver, vamos a tal tuca. Vamos a tal tuca. En algún momento en la lista de Memo Cantú, de Santiago, de Decio, ¿habría un mexicano? Porque yo ya con todo lo que hablaron, me parece que nunca pensaron en un técnico nacional. Bueno, no, jamás. O sea, siempre fue Bielsa, después San Paolo. San Paolo, Jorgen Klopp, Juan Carlos Osorio. Lo más cercano a la Volpe. Hecho en México, nada más. Lo más cercano. Pero de ahí a que la federación pensara en Bucetich, en Tomás Boy, en Memo Vázquez, en Chepo de la Torre otra vez, nunca estuvieron tampoco en la órbita de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, el mensaje era claro. No queremos a un técnico nacional. No lo queremos, no lo necesitamos, o no va por ese rumbo el camino que queremos tomar. Querían cambiar muchas circunstancias, que hoy se están cambiando con la llegada de este tipo. Te lo decía, no sé, queremos darle un rumbo distinto. Y están convencidos de eso, Santiago Baños, y supongo que Guillermo Cantú. Y de eso. Si nos critican comparándonos con Alemania o el país que nos digan de que no hay una planeación, el que no escojan o no elijan a un entrenador nacional que se supone que conoce al mercado, a los jugadores mexicanos, habla de que efectivamente no hay planeación. ¿Quién te garantiza que va a durar un año o más este señor Osorio? Pero es que esto me parece que va más allá de si era mexicano o no era mexicano. No, por la perspectiva, Leo. Hoy termina quedando en que fuera o no fuera nacional, no tiene el palmarés, o por lo menos de entrada no se ve cómo Juan Carlos Osorio termine por convencer con su proyecto. Inclusive después de la plática de la hora que se aventó ayer de conferencia, aún se tienen que dar algunas dudas. A mí me convenció. Su proyecto va a convencer como cualquier tipo. Y me terminó de convencer Pompilio. Así es como... Si saca los seis puntos... Pompilio. ¿Cómo criticaron a Pompilio con América? ¿Y lo conoces? Le pegamos por todo. ¿Por eso no tiene que ver con la capacidad para poder estar en esa silla de la selección? Pues no sabe, es que no lo conoces, Leo. Pero a ver, ninguno de nosotros lo conoce. Por eso, pero ya todo el mundo nos ha hablado. Lo de Puebla no es parámetro. Lo que hizo en el Atlético tampoco es parámetro, porque además de que fue hace mucho tiempo, fue con un equipo. O sea, nadie conoce realmente como para allá decir que no puede. Los últimos cinco campeones del mundo, los entrenadores de estos equipos, han sido entrenadores brasileños, alemanes, españoles, o sea, que han conocido a lo largo de su historia la idiosincrasia del futbolista de casa. No ha habido un técnico extranjero en los últimos... ¿Qué te gusta? Yo no he regalado, Zúñiga, porque a ver, con esta máxima de que debería de ser de casa, nada más hagan memoria con Chepo, que conoce a fondo la idiosincrasia del fútbol mexicano, ¿cómo duermen? Si duermen con calcetines, si duermen con bóxer, sin bóxer. Estuve en peligro de la eliminatoria. Con Enrique Mesa, igual, estuve en peligro de la eliminatoria. Con Hugo Sánchez... Y no es un buen momento como para cambiar la idiosincrasia de los mexicanos que sean como divas, como lo hace Vela, como lo hace Giovanni. O sea, cambiarles un poquito la mentalidad y un tipo como... ¿Qué le pasó a Néstor? ¿Qué le pasó a Néstor? ¿A quién? ¿A Néstor? Quiso poner orden y ¿qué le pasó? Sí, pero también... Con el ingeniero, por favor... Por eso, ¿qué le pasó? O sea, es difícil. Si no tienen el apoyo, ¿cómo lo van a hacer? El futbolista europeo a mí sí me da la impresión de que tiene otra educación. A Chepo y a Néstor, todo el mundo... El mexicano ya. Pues si los jugadores no los quieren. No aplaudimos todos. Que se diera mano dura en el momento de eso. Para empezar no se vale, porque ustedes dos agarran... Los luises agarran a Junior cuando tiene de comparsa a aquel. O sea, anda solo. Yo porque me estoy agarrando con el... Ay, sí, yo porque escribo... Ustedes ahí agarran pichón con Junior. No tiene a nadie al lado. Aquí Junior está diciendo algo válido. Y no me vas a decir que no. ¿Qué? Ya ha cambiado el futbolista mexicano, pero al final también... ¿En qué ha cambiado? Pues ya juegan más en Europa. Ya tienen suelos. ¿Sabes cuando después de lo de la golpe, cuántos llegó a haber? ¿Tú que te quejas de eso? ¿Sabes cuántos llegó a haber después de la golpe? 7, 8 en Europa. Llegaron a ser 13. Bueno, pero en equipos así de primer nivel, ¿todos? Oye, otro punto. ¿Todos? ¿No crees que Osorio pueda llamar a naturalizados? Lo dejó abierto. No, no, pero a ver. Otra vez. A ver, lo dejó abierto. Ahí tiene los colombianos que son naturalizados. Un naturalizado que hoy pudiera entrar en un once titular de Selección Nacional. Porque si vas a llamar a un naturalizado, es para meterlo a un once titular. No es para tenerlo ahí en la banca. O sea, si lo estás llamando es porque el tipo... No necesariamente. No necesariamente. Pero va a ser solución. No necesariamente. Uno. A ver, Luis. No caigamos en nacionalismo. No, no, no. No, no. No, no. Pero ahí te va con hechos. Yo estoy explicando como cualquier otro. Sí, pero ahí te va con hechos. Ahí te va con hechos. El único que sí le cambió algo a una Selección Nacional fue Ciña. Ciña. Nada más. Hoy no hay un Ciña. A los demás lo llevaron. No hay nadie. Los demás lo llevaron a un padraco y por cumplirle ese juicio. A ver, no, exacto. Hoy no llevarías a Benedetto. Hay un Oribe. No, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántos goles le lleva a Benedetto a Oribe? Un número. ¿Cuáles? No, pero no. Efectivamente. Oribe, Javier Hernández. Efectivo. Ahí está el tío. No me digan que Javier Hernández se cansa de fallar. Raúl Jiménez se cansa de fallar. No es una solución. Si algo le falta a Benedetto. ¿Cuántos títulos de Julio lleva a Benedetto? ¿Cuántos títulos de Julio lleva? ¿Cuántos títulos? Con un título. Le vas a llevar a una Selección Nacional. ¿Cuántos tiene Raúl Jiménez? Ah, pero porque Raúl. Raúl se fue. Pero acuérdate, la chilena. A esa chilena sí la gritaste, ¿no? ¿Y qué? No la vimos nosotros. Seis veces el sábado ni una. Ah, sí, no la vimos. ¿De qué? Raúl Jiménez tiró seis veces. Creo que ni una fue a puerta. Una fue a de seis, ¿no? Pero hizo otro tipo de... Regresamos. Antes de escuchar, vamos a publicizar las dosis a favor. Es un técnico muy capaz. Extremadamente capacitado. Muy, muy preparado. Y normalmente genera muchas dudas. Los lazones, como tú dices, que son comparados con Biesta, por estar alguno de los que eran candidatos. Entonces, de repente no analizamos mucho de qué personaje hablamos. El profesor ha dirigido en cinco ligas competitivas. La colombiana, Estados Unidos, México, Brasil. Y me parece que nos tuvimos un juicio sin dar un poquito de análisis. Entonces, sí entiendo y es válido, ¿eh? La duda o los cuestionamientos o todo lo que pueda generar en el entorno de atractores positivos. Yo no los llamo negativos porque es muy válida la duda que se puede generar. Pero yo no tengo duda que tienen la capacidad.